La cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, ha sido anulada, así lo anunció el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, en una muy breve conferencia de prensa. El funcionario dijo que esta decisión se debe a que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue nombrado como asesor de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA, institución que firmó el acuerdo con el gobierno salvadoreño para la creación de las CICIES. Voy a solicitar a la Cancillería que se anule ese convenio, porque aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad, pero no es posible recibir este tipo de apoyo por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente. Además, el Fiscal General anunció que esta misma tarde del viernes 4 de junio se llevará a cabo una audiencia de revisión de medidas en contra de Mason. El año pasado se presentó un proceso en contra de Ernesto Mason. En aquella oportunidad el juzgado otorgó una serie de beneficios a Mason en lugar de decretarle una detención provisional como correspondía. El procesado en aquella oportunidad alegó que por el cargo público que ejercía en ese momento necesitaba tener movilidad para desempeñarlo. Y en ese sentido se le ordenó que se presentara a firmar, no cambiar de domicilio y otra serie de medidas alternas a la detención provisional. Sin embargo, Ernesto Mason dejó de ser alcalde. Lo que espera la Fiscalía es que el órgano judicial revoque en dicha audiencia las medidas otorgadas al excedil y ordene su detención provisional. Con imágenes de Melvin Alas, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.